Cabellos blancos Aquella tarde en que me alejé Sus ojos tristes, ahí me miraba Cuando partía en su hogar Barrio querido, barrio del alma Cuida a mi madre, que volveré Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre junto a tu estar Pero hoy no puedo, estoy tan lejos Solo me queda solo llorar Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre junto a tu estar Pero hoy no puedo, estoy tan lejos Solo me queda solo llorar Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre junto a tu estar Pero hoy no puedo, estoy tan lejos Solo me queda solo llorar Solo me queda solo llorar Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre junto a tu estar Pero hoy no puedo, estoy tan lejos Solo me queda solo llorar 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 Solo me queda solo llorar